en todo en agua. Ahora en nuestra siguiente imagen vemos otra perspectiva de este recinto, aquí ha sido acondicionada la zona para preservarla, veíamos también nos comentaban sobre las bondades y las propiedades de las damas representadas en la piedra, el monumento 32, el canadero y lunar, aquí podemos ver la denominada Venus Huasteca o la Venus Husténec, esta justamente ya tiene unas proporciones más bondadosas, más voluptuosas, aquí podemos apreciar las piernas anchas, los contornos sinuosos, el vientre y los pechos también bastante generosos, los cuales nos remite más a, para pareciera que el arqueólogo nos estaba describiendo esta pieza en lugar de la que está en el monolito 32, en este monumento 32, imagínense el espectáculo que habrá sido contemplar piezas como estas, aquí cautiva por el trabajo, la calidad y todo el simbolismo, verlas en su esplendor, cubiertas también con estuco, pintadas y aquí en especial podemos identificar estas escarificaciones, las mujeres y hombres también huasteca que hacían escarificaciones, tatuajes, pintura facial y corporal, nos habla también de este entorno, aquí vemos otra imagen que nos muestra este contexto, en cómo la naturaleza ha sido, ha invadido, pero también se ha procurado despejarla para preservarla de la erosión y también del paso del tiempo, aquí tenemos una perspectiva que nos permite también apreciar desde otra dimensión, aquí ya está sin la lona, como vemos está ahí atrás, que cubre, que guarece, protege de la lluvia y los elementos en parte, vemos la base que fue acondicionada también siguiendo el contorno del monolito para asentarle, darle una base y evitar que se cayera, este estaba caído, lo tuvieron que levantar, fijar y esto fue importante para acondicionar también, este, esta plataforma y también este canal, que fue justamente propició el que se encontrara con, esta nos estaba haciendo el trabajo por aquí para consolidarlo, restaurarlo y que regalo se encontró en la base, y este conectado hasta la laguna artificial, asombroso. Esta imagen que vemos también en pantalla es un acercamiento, aquí podemos ver la dimensión, por sus circunstancias, se cayó, no se fragmentó, pero, este, afortunadamente se pudo conservar, apreciar también que la escultura, este, se hizo en torno a la piedra, este, vaya que ha de haber sido un trabajo, este, importante, ¿no?, llevarlo hasta, hasta aquí. Entonces, este, también podemos apreciar la siguiente imagen, otro, otro detalle, como vemos aquí, caderas, este, amplias, visibular, a representación de los, también en fertilidad, pues más, este, relajada, ¿no?, en torno a la, este, que vimos anterior, a la Venus Huasteca, la Venus Tenec, bueno, si son imágenes impresionantes, aquí vemos las grúas y todo el trabajo que se llevó a cabo, ¿no?, para colocar en, en su sitio, a esta, a esta pieza, que está cambiando la historia de Anáhuac, la historia Tenec, y la historia de, lo denominado Mesoamericano, aquí vemos otra imagen, ¿no?, de, esta, estos montículos, pues son bastante, bastante altos, compárenlo con los árboles, y son las vistas hermosas, ¿no?, que si, también estos, estos ríos, este río Tampón, pues, fue acondicionado también para seguir esa forma enú, como comentaban, este, que también, este, guarda relación con, eh, el contenido, el contenido interno, ¿no?, con esta olla, con esta representación también de la luna, este, y aquí vemos un montículo acondicionado para subir y contemplar la, la, la vista, ¿no?, en este entorno, lo cual también es bastante, eh, interesante, ¿no?, esto da una experiencia, y ahora aquí, y como vemos la construcción en base a, a la aglomeración de estas piedras, grandes estos cantos, y esta imagen que vemos es de Tancana, con esta, este, vamos a pasar un video para concluir con nuestra tercera emisión, y vamos a, a, a disfrutar del siguiente video de Tancana, Tancama, que también, este, así le llaman, ¿no?, Tancana, pero vamos a ver dónde está, pongan atención, eh, Tancana, Tancana, ¿dónde creen que esté?, por eso vimos las huastecas, así que, atentos y adelante, a disfrutarlo. A sólo 15 minutos de la cabecera municipal de Jalpan de Serra, en Querétaro, se ubica Tancama, la cuarta zona arqueológica de ese estado, y el sitio donde se podrá apreciar próximamente el gran desarrollo que tuvo la cultura huasteca en la Sierra Gorda. Hoy soy investigador de la DEA, de la Dirección de Estudios Arqueológicos, y ahorita vamos al sitio arqueológico Tancama, está en el centro de la Sierra Gorda. Tan sólo el área monumental de Tancama, que significa Cerro de Fuego, abarca poco más de tres hectáreas. El área alcanzó su esplendor entre los años 700 y 900 de nuestra era. Esta zona se conforma por tres plazas en desnivel, y las construcciones del sitio simulan la forma del cerro aledaño con sus declives. Los trabajos arqueológicos para dejar listos los edificios prehispánicos se concentran actualmente en la plaza llamada El Mirador. Esta fue una plaza de carácter ceremonial en la que habitaron personajes de élite. Así lo indican las evidencias localizadas en entierros, tanto individuales como colectivos, con características huastecas como lo son la deformación craneana y la cerámica asociada con esta cultura, así como objetos de cobre, concha y obsidiana. La arquitectura de Tancama, que forma también parte del área mesoamericana, cuenta con características propias de la huasteca, como edificios con lajas y de forma redonda. También es un sitio arqueológico con carácter astronómico. El sol hace su recorrido de la siguiente manera. Hacia diciembre lo tenemos prácticamente en la cima del cerro, hacia el equinoxio y después hacia el solficio. La puesta en valor de esta zona arqueológica permitirá entender mejor la Sierra Gorda de Querétaro en términos del México antiguo. Querétaro. Vamos a repasar, ¿no? El local es importante. Vamos a ver que la Chicoac va más allá de esta definición. A sólo 15 minutos de la cabecera municipal de Jalpan de Serra, en Querétaro, se ubica Tancama, la cuarta zona arqueológica de ese estado y el sitio donde se podrá apreciar próximamente el gran desarrollo que tuvo la cultura huasteca en la Sierra Gorda. Soy investigador de la DEA. Ahí, como vimos, interesante, ¿no? Hasta Querétaro. Hasta la Sierra Gorda. Por ahí es más conocido por los grupos otomíes, los conventos del siglo XVI, XVII, impresionantes. Y haremos Tancama. ¿Qué hace ahí esta ocupación de los técnicos hasta acá? Bueno, era la zona de paso, ¿no? Antes no existían estos estados como Querétaro, o sea, el mismo, sí, ¿no? Antes todo este territorio denominado Chicoac, ¿no? Que también es algo que vimos. Y nos da otra dimensión. También relataba la presentadora como este proceso de acondicionamiento. Qué curioso, ¿no? Que este investigador, este, vamos a correrlo, Pablo López, que nos decía, ¿no? Que es de la DEA, la Dirección de Estudios Arqueológicos, ¿no? Nada de Estados Unidos. Entonces, muy interesante la perspectiva que hace este investigador Pablo López, ¿no? Vamos a poner atención en lo que dice, y eso nos va a ayudar también bastante, ¿no? Vamos a comprender y a conocer también un poquito más de nuestra tradición. ...estudios arqueológicos, y ahorita vamos al sitio arqueológico Tancama. Está en el centro de la Sierra Gorna. Tan solo el área monumental de Tancama, que significa Cerro de Fuego, abarca poco más de 3 hectáreas. El área alcanzó su esplendor entre los años 700 y 900 de nuestra era. 700 y 900, como vemos, también hace falta mucho estudio aquí. Tancama, la Montaña de Fuego, imagínense qué es lo que había pasado también en este lugar. Entonces, este, vemos cómo hay variaciones. Es decir, los, este, técnicos expandieron también. Esta zona se conforma por tres plazas en desnivel y las construcciones del sitio simulan la forma del cerro aledaño por sus declives. Los trabajos arqueológicos para dejar listos los edificios prehispánicos se concentran actualmente en la plaza llamada El Mirador. Ahora pongan atención en lo que nos dice el investigador, porque todo sitio arqueológico tiene que mirarse bajo esta perspectiva. Esta fue una plaza de carácter ceremonial en la que habitaron personajes de élite. Así lo indican las evidencias localizadas en entierros, tanto individuales como colectivos, con características huastecas como lo son la deformación craneana y la cerámica asociada con esta cultura, así como objetos de cobre, concha y obsidiana. La arquitectura de Tancama, que forma también parte del área mesoamericana, cuenta con características propias de la huasteca, como edificios con lajas y de formas redondas. También es un sitio arqueológico con carácter astronómico. El sol hace su recorrido de la siguiente manera. Hacia diciembre lo tenemos prácticamente en la cima del cerro, hacia el equinoxio y después hacia el solficio. El sitio está regido básicamente por ese movimiento del sol. La puesta en valor de esta zona arqueológica permitirá entender mejor la Sierra Gorda de Querétaro en términos del México antiguo. Qué interesante observación. Como vimos, la montaña principal, el solsticio, después unos grados el equinoxio y después otra vez el solsticio. Esta es la perspectiva que tenemos que usar para comprender mejor a nuestras culturas originarias. Bien, con esto concluimos nuestra tercera emisión. Agradecemos su compañía. Recordar que esta es una presentación a través de nuestro canal, su canal. El canal lo hacemos todos, los amantes de nuestras culturas originarias. Este es el canal Totecayot, el Nahuatl Totecayot Asociación Civil. Nuestro programa es Semanahuac Unidad en la Diversidad. Tercera emisión, cultura técnico o huasteca. Con esto nos despedimos. Es emocionante decirle... Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Nikanashi. Buena noche, buen aquí y ahora. Gracias y hasta pronto.